Así, así Desafortunadamente cuando salió a escuchar Pusieron la música Y pues comenta Karime que escuchó gritos Salió porque obviamente Le interesa saber que dice Su público, que dice el público Del cuarto mar Dice que le interesa demasiado Que hay veces que si, puede que sea para ellos Los carros, hay veces que no Y que así le dijo Agustín Le dijo en la de ya la cagaste Estás traumada con los Carritos Y pues obviamente Karime no se sintió bien Con ese comentario Y pues ahí dice Karime Que culero de la parte de Agustín Porque a él literalmente le interesa Lo que vayan a gritar los carritos Pero como sabemos Agustín Como no recibe ni un carrito Por eso le molesta, por eso le incomoda Que vayan los demás a gritar Y pues bueno eso fue lo que comentaron Y es que ahorita ya están a la defensiva Los del cuarto tierra Porque saben Que cualquier paso en falso Sale en el Y pues dice Brigitte Que obviamente a la gente Le cuesta ir hasta la casa De los famosos A gritarle a su Este Integrante favorito Como para que seas grosero Con ellos Entonces Tal cual Eh Que si se molestaron Ahí un poco Con el Y pues tementa Que que mal Que que mal Por parte de Agustín El estar haciendo Ese tipo de comentarios Con respecto A este A los fans Que van a gritar Eh Cuando dice Karime Que pues a ella si le interesa Si le interesan Los fans de Mar Eh Que vayan a opinar Que vayan a decir Eh Eso si le gusta A Karime Y pues obviamente No se le hace justo Lo que este Estos comentarios De Agustín Eh Con respecto A que Eh Se enoja Si los fans Van a gritar Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios Eh Al respecto Una disculpa Por el ruiderón Que se está escuchando Es que están haciendo Por ahí unos trabajos Aquí Pero Eh Una disculpa Y Déjame saber Que opinan Que opinan